Mi gente, hoy andamos con full entusiasmo y pues aquí ando probando los filtros ND de Greenwood, me los recomendaron y pues hoy los ando probando, voy a hacer unas imágenes de Tegucigalpa en plena tarde ya con poca luz, entonces vamos a probarlo, también vamos a hacer vídeo a ver que tal nos queda. Compartan el vídeo mi gente, compártanlo porque estas tomas son únicas y son especialmente para ustedes mis seguidoras y seguidores, recuerden suscribirse al canal Explorando la Empira y seguir la página de Facebook Explorando la Empira mi gente, esto es Tegucigalpa. Bueno vamos a mandar al pajarito a hacer unas tomas épicas de la bellísima ciudad de Tegucigalpa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.